Me da la impresión de estar percibiendo Un nuevo que hacer, una nueva función Un nuevo después, una nueva intención Otro recién, recién el amor El amor a tus pies desde el dolor Y el dolor otra vez al cajón del adiós Me da la impresión que se puede volar Hacia tu corazón y de allí a otro más Y también a otro más Me da la impresión que debo saltar Que tengo que ir, que quiero nacer Que voy a vivir Que voy a vivir Y me da la impresión Que voy a dejar de ser tal vez Te voy a mostrar una linda canción Y después trataré de nadar hacia ti Hacia tu voluntad Por tu voluntad y tú me darás alguna emoción Para remendar la remendaré Y luego me iré a descansar Me cobijaré en una mujer Haremos amor en gran cantidad Y vuelta otra vez a resucitar Me da la impresión que puedo servir Para no llorar Para no seguir Quejándome más Para no perder Para no perder ni un día más Me da la impresión que se puede volar Hacia tu corazón Hacia tu corazón y de allí a otro más Y también a otro más Me da la impresión Que debo saltar Que tengo que ir, que quiero nacer Que voy a vivir Que voy a vivir Que voy a vivir Eso es Eso es